Tenemos 6 años de introducir hasta el 18 de octubre ¿Todo bien Marcela? ¡Precado! A todos los cuales te invitan en la época que tocamos un caralle ¿Cuándo viene el formato? ¡Cuándo viene el fredo con su arma, pero no es hecho en la floresta! ¡Él contáctico! ¡Él contáctico! ¡Fuñero! ¡No habéis cumplido! ¡Ya tenía suerte! ¡Aplausos! ¡Precado! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Oh, let's go Oh, let's go Oh, let's go Y ahora decido, a todos ven en tu corazón, en todo el corazón ¡Eso! 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 Mis amigos saben lo que voy a saber, y a la huella de mar, y a la boca de mar ¡Eso! ¡Eso! Y ahora decido, a todos ven en tu corazón, en todo el corazón ¡Eso! 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 La vida lo está rico y en laúcada y en el misén la vida que A mi cabrón una resiliencia Madre la revolución ¡Nos vemos en una enfermedad! ¡Asa! ¡Esa! ¡Asa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!